Santos, Tigres, platícanos, Borghetti, Jerez. Sí, un primer tiempo bueno, lo podemos decir. Algunos errores en las partes defensivas. Al minuto ya estaba esa oportunidad de parte de Rentería, que la define mal con la parte interna del pie derecho. Viene después otra respuesta de parte de Tigres por medio de... ¿Era? ¿Sobis? No, Damián Álvarez. Damián Álvarez. Muy bien. Que la saca muy bien. Este disparo también de Calderón, raso de pierna izquierda, que pasa cerca. Y después vamos a ver una equivocación de Israel, que aquí quiere salir jugando. Se estira bien Giannini, le alcanza a tapar el pase. Después en el movimiento de Chuletita, y Chuletita aguanta bien y por entremedio las piernas. La define bien para Nahuel. Buen gol, ¿eh? Sí, buen gol. Buen gol. Errores en la salida de parte de la defensiva de Tigres. Seguramente Tucano estaba muy contento. Aquí se confía demasiado y lo que es... Y él la mete por ahí, ¿eh? Entre las piernas del fortero. Destacar la de Giannini, que no deja de luchar y se estira muchísimo. Otro error aquí de parte de Nahuel. Ahí se pudo ser costado. Ahí la panera. La panera. Aquí la panera. Prácticamente le quitó el segundo gol al Pulpo, que desperdicia la primera. Aquí la vamos a ver. Define con pierna derecha en lugar de buscar hacer otra cosa. Yo he confiado en Nahuel ahí en la jugada. Demasiado confiado, ¿no? Y este gol viene perseguido también de un error de Marchesin y de Araujo, que van a chocar. Se para Guerrón. Después se hablaba de que podría ser algún fuera de lugar aquí, porque Sobis toca la bola primero antes que Guerrón. Pero la bola siempre ha estado por delante de los dos jugadores. Y es el gol del empate. Eso es increíble. Sí, que choque. La filia en total. Yo le vamos a cerrar a Araujo, que es el que va de frente, porque Izquierdos no se da cuenta que tiene alguien de frente. Sí, tiene la espalda. Ahí no hay una comunicación, obviamente. Ahí tiene que hablar. Tiene que hablar Araujo y decir a Izquierdos que era de él y seguramente creo que hasta se agacha Izquierdos y va con toda la determinación a Araujo. Sí, así es. Después ya no hubo tantas oportunidades. Esta se le alarga a Rentería. En el segundo tiempo hubo una esta prácticamente de Quick, que se la pasa a Rentería. La conduce bastante bien. Se la pone en mejorable posición a Calderón y se la tira a su primer poste a Nahuel, que con la pierna derecha la saca. Tenía toda la parte izquierda de la portería para buscar el disparo. Decidió por el lugar más difícil. Y bueno, la toca a Nahuel. Los porteros de piernas largas son impresionantes. Bien este disparo de Sobis, de parte de afuera. Qué buen jugador. Y prácticamente fue todo. Bueno, muy bien. El arbitraje, Felipe Ramon Rizzo, ¿cómo lo viste? Fíjate, José Ramón, que a pesar de que Isaac Rojas no influye en el marcador del partido, el trabajo no es muy adecuado. Tiene algunos detalles que vamos a comentar de su trabajo. No creo que tenga posibilidades de pasar a las semifinales. Todavía faltan los otros cuatro a los partidos de vuelta, que me parece que seguirán avanzando.